Hoy te traigo un nuevo reto, tendrás que adivinar cuál de los personajes es correcto Primero da like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros vídeos Empezamos, fíjate bien porque tendrás 10 segundos para adivinar el personaje correcto Y el personaje correcto en este caso era el de la derecha Fíjate bien en los colores de los dibujos, en detalles como el pelo o los ojos Porque te pondré 3 imágenes y tendrás que adivinar cuál es la correcta Mucha suerte en el quiz y al final te dejaré una pregunta bonus y tendrás que dejarme tu respuesta en comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con esta última pregunta de este quiz Veremos a ver cuál de estas 3 princesas es la correcta Fíjate en los colores Y efectivamente la piedrecita que lleva en la cabeza es de color azul en el personaje original Y ahora, pregunta bonus ¿Cuál de estos steaks es el correcto? ¿Derecha, izquierda o el centro? Déjamelo en comentarios